Los yonics pierden a un integrante de su banda, y se trata nada más y nada menos que del vocalista y líder José Manuel Zamacona. El hecho ocurrió este domingo, 4 de julio. Además José Manuel llevaba casi un mes hospitalizado debido al padecimiento mundial que estamos viviendo desde el pasado año. Comentan que en los últimos días él iba mejorando, hasta los médicos comentan de su pronta recuperación, que hasta quizás la podían ver dentro de 6 meses o más. El señor José Manuel Zamacona continúa hospitalizado. Su estado de salud aún es delicado, observándose constantemente leves mejorías. Su recuperación total será un proceso que demorará un tiempo indefinido. Así habrían comunicado. Pero el día de ayer, el músico partió físicamente y comentan que además él tenía otra enfermedad. El primero se encontraba hospitalizado en Puerto de Acapulco, pero debido a que no veían mejoría, fue llevado a la Ciudad de México. Hasta sus familiares pidieron un apoyo económico a sus seguidores, debido a que habían gastado muchísimo por los medicamentos y demás cosas que debían colocarle a José Manuel. Muchos ya han compartido esta noticia, e incluso amigos y personas allegadas a José Manuel. Claro, todos lamentan esta pérdida, e incluso hasta otras agrupaciones del mismo género enviaron sus condolencias a sus familiares. Fue a finales de mayo que su familia habría comentado a través de un comunicado cómo se encontraba José Manuel. Informamos que el señor se encuentra hospitalizado y bajo supervisión médica. Agradecemos sus oraciones y las muestras de cariño y acompañamiento. Hasta su hijo habría comentado, a través de sus redes sociales, que todos se unieran en oración por su papá y por la recuperación de uno de sus pulmones. Él había sido otra de las personas que había accedido a inmunizarse contra esa enfermedad. Hasta lo hizo notorio para darlo a conocer a sus seguidores y le daba gracias a Dios porque le había permitido llegar hasta ese momento. Sin embargo, pues agarró esta enfermedad, de la cual no pudo salir de allí. Incluso, él tenía una presentación, pero tuvo que ser cancelada debido a que él ya se encontraba hospitalizado. Aunque él partió en la ciudad de México, sus restos eran trasladados a su natal Acapulco, donde se encontrarán quizás seguidores, obviamente sus familiares y amigos del cantante. Esperamos que su familia en estos duros momentos sean fortalecidos, ya que cualquier pérdida de un familiar no es algo fácil de asimilar. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y déjanos tu comentario. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close-Up. Nos vemos en el próximo video.